Yo Estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Sí, me sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón